Sí, la verdad que uno desde ese miércoles está de festejo en festejo y la verdad que sí, es muy lindo, es muy emocionante lo vivido y quedan muchas anécdotas también de todo esto, muy lindo, pero sí bueno, los chicos no paran de festejar, de ir a gasajos y eso es lo lindo que tiene esto, de poder disfrutar y festejar Exactamente, uno de los más importantes para ellos fue lo que sucedió anoche en el marco de la celebración que la Liga propuso, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy lindo, un marco imponente de gente en la Liga la Liga, bueno, nos acaba de comunicar que a través de nuestro delegado que están muy contentos por la cantidad, el número que llevamos de chicos nuestros del club, y que bueno, que no ha sucedido nunca siempre va una o dos personas representantes del club pero esta vez los chicos acompañaron y eso también es valorable del grupo que tenemos Bien, ¿qué se entregó anoche? Ayer a la tardecita en realidad Anoche se entregó, bueno, al Club Argentino, se le entregó la Copa de Campeón de Primera División la Copa de Reserva también nos entregaron una Copa Centenario del Diario Litoral y bueno, se entregó a Francisco Godano se le entregó, dos premios se le entregaron en realidad porque ha salido goleador del torneo Apertura y de Clausura también Bien, así que bueno, se trajo todo Se trajo todo, sí, la verdad que eso es lo que decían allá la gente de San Carlos se lleva todo, así que bueno, sí a veces es una alegría muy linda Bien, bueno, ¿qué les manifestaron por allí los dirigentes de la Liga? porque bueno, el club sabemos que es de los pocos del interior, ¿no? pero de los más importantes que enaltecen al torneo Sí, sí, es un club muy referente dentro de la Liga y la verdad que bueno, estaban muy contentos por lo conseguido las dos categorías y eso es una cosa que no ha sucedido ¿Les dijeron si tenían antecedentes de que haya sucedido alguna vez? porque nosotros estábamos en duda incluso le preguntábamos a periodistas de Santa Fe que por ahí están más en el tema de la Liga y decían, nosotros no nos acordamos que haya pasado en un torneo de la A si sucedió en la B que se hayan quedado con el mismo torneo de ambas categorías Sí, nosotros hablando con delegados de otros clubes presidentes de otros clubes nos decían que no tienen registrados antecedentes de que haya dos campeones así de las dos categorías Así que bueno, la gente de la Liga hizo mención anoche y bueno, ellos también están como sorprendidos y bueno, se sabe que Argentino es un club que siempre debe estar en esas posiciones Exactamente ¿Cómo es? Bueno, ahora ya en un momento más de relajados, ¿no? desde la dirigencia ¿Qué sensación dejan observar a los chicos tan contentos después de tanto trabajo? Sí, sí, la verdad que eso es el trabajo de todo el año es muy duro tanto para la gente directiva, para la gente de su comisión ha sido un año, la verdad que duro pero bueno, se ha trabajado se ha tratado de estar siempre colaborando a disposición del plantel del cuerpo técnico y bueno, la gente está muy contenta los chicos también y bueno, eso es lo que uno más valora el grupo que se ha hecho entre directivas su comisión plantel y cuerpo técnico se ha trabajado en conjunto y eso creo que después te lleva a los logros Exactamente Ahora los chicos ya están de vacaciones ¿no? Hasta mitad de enero calculamos que van a continuar Sí, más o menos creo que dentro del 20 o 21 de enero van a estar arrancando Bueno, se merecían el descanso Sí, sí, muchos nos decían basta, basta de fútbol, muchachos Claro, porque encima después se terminó extendiendo más de lo pensado y jugar ese miércoles a la noche era fatal ya algunos resultados ya se habían jugado en el caso de tercera Unión nos había superado por dos puntos y bueno, era otro nerviosismo salir a jugar así que bueno, gracias a Dios fue una noche soñada, inolvidable y una otra noche soñada la que van a vivir el sábado